¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, no! ¡No tengo mi pico! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡What the... what the... what the f... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ven acá, pendejo! ¡Oh, Dios mío! ¿Con qué hablas, no? Pues ahora sí, tengo tiempo para ti. Nadie me va a vencer. ¡Mi casa nadie me la quita! ¡Pero...! ¡Oh! ¡Tiene veneno! ¡Uy! ¡Muere! ¡Muere! ¡No me vas a vencer! ¡Yo de aquí voy a salir! ¡No sé cómo cojones lo voy a hacer! ¡Pero por lo menos la... por lo menos la espada yo te la voy a... ...a quitar! ¡What the f... oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Agua de colores! ¡Ah! ¡Ah, sí es cierto, güey! ¡Esto me trae recuerdo! ¡Oh, Dios mío! ¡Creo un portal! ¿Ahora qué mundo me llevarás? ¡No lo sabemos! ¡Solamente quédate a ver qué va a suceder! ¡Uno, dos... y... ¡Fa! ¡No hizo nada! ¡Uno, dos... y... tres! ¡Fa! ¡Oh, Dios mío! ¡Dónde estoy, güey! ¡Oh, Dios mío! ¡Este no es mi mundo! ¡Este... ¡Oh! ¡Pendejo! ¡Este no es mi mundo! ¡Este no es mi mundo! ¡Dónde cojones yo estoy! ¡Al padecer estoy en una dimensión de arena! ¡Yo quiero regresar a la casa de mi mamá! ¡Yo aquí siento puya por detrás! ¡Ah! ¡Te lo dije, güey! ¡Oh! ¡Auxilio! ¡Espera un momento! ¡Creo que tengo que entrar otra vez al portal! ¡Oh, Luis! ¡Oh, Dios mío! ¡No estoy... ¡Fa! ¡No funciona! ¡Oh, pendejo! ¡Pero! ¡Funciona, funciona, hijo de tu madre! ¡Oh! ¡No funciona, güey! ¡No funciona! ¡Tengo que hacer algo! ¡Tengo que salir de acá! ¡Oh! ¡WTF! ¡Holy shit! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Al parecer, escuché una voz! ¡Dime quién eres Diosito! ¡Estás conmigo! ¡Catumar parido! ¡Oh! ¡Holy shit! ¡What the fuck! ¡Oh! 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 ¡Adiós! ¡Los quiero! ¡Oh! ¡Oh! ¡Fa! ¡Ya! ¡Hola, guapo! Bueno, chicos, quería agradecer a todos los que me dan apoyo, los que comparten el vídeo. Y voy a mandar saludos, para que vean que sí mando saludos, hijo de su madre. Y no, no me tienen que decir, ¡eh! ¡Mándame saludos! No, así no. Tienen que compartir el vídeo por Twitter, de Twitter y por el Facebook también. Y, por supuesto, comentar en este vídeo también. Bueno, le mando saluditos a Belín Gómez, a Madely Rivera, a Jennifer Ferreira, a Fabiola, a Christopher. Le mando saluditos a Picator, a Enzo, el blogger. Le mando saluditos a Geraldo Ramírez, a Kavine Cabiniturper Gómez. What the fuck, con su nombre. Ya basta, güey. A ver, voy a seguir mandando saluditos. Déjame bajar por aquí. Y el saludito va para ti. Voy. Uciel Jiménez, le mando saluditos a Gabiela también. Le mando saluditos a Cel, a D&G, YouTube. A ver, ¿a quién más? A Ángel, a Daniel, a Jesús. Y a ver, a ver, a ver. Le mando saluditos a los primos. Le mando saluditos. A ver, 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 a ver. Le mando saluditos a Pablo, a Nicolás, a Fresa, a Marcelo, a Patricio, a Román, a Ángel. Ya le mando saluditos a Henry, a Nicolás. Y a todos les mando saludos. Muchísimas gracias. Si no te mando saludos a ti, tranquilo. Llegará en su momento, ya sea en directo o en especial. Le mando saluditos a todos, hijos de su madre. Y gracias de corazón, de corazón, joder. A los que siguen viendo mis vídeos, joder. Eso me motiva más para seguir subiendo más del NU. Para tener más ideas. Que pronto se vienen nuevas ideas, nuevas series. Y algo que le va a encantar. Pero yo no voy a ser más spoilerico de su mamá. Hasta luego, Aulisier. Creo que he metido la pata. Adiós. Casa. Ok.